Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les presento un gladiolo cuyo nombre es Princess Margaret Rose, lleva el nombre de la princesa Margarita. Un artículo la describe como una brillante adición al jardín con sus ardientes colores cálidos, una mezcla de rojo, naranja y amarillo. Estas llamativas flores con volados están dispuestas de forma estrecha y simétrica en púas fuertes y erectas, adornadas con hojas puntiagudas en forma de espada que proporcionan un fantástico espectáculo de color de verano. Dado que las flores abren desde la parte inferior de la espiga y hacia arriba, proporcionando una exhibición floral duradera, cada espiga en flor florece durante hasta dos semanas, alcanza una altura de 90 a 1 metro 20. Mientras más grande el cormo, más alta la vara, ideal para flor cortada. Realmente que es bastante bonita. Como ustedes saben, cuando sembramos los cormos de gladiolos, que sería como algo así como el bulbo, se lo deja enterrado, ya que mientras más tiempo pasa, mayor es el tamaño del cormo y así también la vara llega a ser bastante alta. Yo las he visto hasta aproximadamente de 1 metro 80, 1 metro 50. Muy, muy altas. Bueno, aquí podemos apreciar claramente que el color amarillo lo tiene en el centro. Los tonos rojizos los tiene más hacia los bordes. Y el tono naranja es más hacia el pétalo que está arriba, que creo que se llama labio. Lo tiene hacia arriba. Es el tono que alcanza es el color naranja. Igualmente que podemos apreciar que en las flores que están recién abiertas, el color se vuelve más intenso. Incluyendo, hay que recalcar que cuando recién está abriendo la flor, el color amarillo todavía no llega a ser amarillo, sino que es más de un tono verdoso. Y lo podemos apreciar muy claramente. Y a medida que la flor se va abriendo, podemos apreciar que el tono verde se va difuminando y empieza a dar lugar al tono amarillo. Muy bonito. La verdad es que me agrado. Muy bonito. Me gustó bastante. Bueno, ahí está. Si no lo conocían, se los presento. Si no lo conocían y no sabían cómo se llama, bueno, ahí está su nombre. Princess Margaret Rose. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook, locos y amantes por las plantas, barra el rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!